La campaña la vamos a realizar el próximo viernes 22 de noviembre en el horario de 8 a 14, así que vamos a invitar a la gente que se vaya acercando a la institución o vía telefónica para que se vayan anotando. Hay que sacar un turno, digamos. Sí, deberían sacar un turno más que todo como una cuestión organizativa para que no se amontonen y de paso para que sean vistos enseguida. Entonces ya con turno uno lo puede manejar mejor. Eso no lleva más de 10 minutos por paciente, así que los invitamos que se vayan acercando. Una cosa que me gustaría aclarar es lo que tienen que llevar a mostrarnos o a consultar. Claro, ¿cuáles son los síntomas que uno puede tener como para alarmarse o alertarse sobre un posible cáncer de piel? Claro. Primero de todo, como siempre lo aclaramos todos los años, los lunares, aquellos lunares que cambian de forma, de color o de tamaño o aparición brusca de lunares irregulares y oscuros, lesiones en la piel, sobre todo de zonas expuestas, pequeñas que no cicatrizan como pequeñas llaguitas o verrugas que aparecen de la nada y que no cicatrizan y que no tienen una superficie áspera como las verrugas comunes, que también puede ser un signo de alarma o de sospecha de posible lesión tumoral o precursora de cáncer de piel. No nos interesa, digamos, en este caso, lesiones que no tengan que ver con esto que hablamos, porque a lo mejor le sacan el turno a pacientes que realmente tienen manchas preocupantes, por eso no es la idea haber lesiones comunes de la piel como eczema, psoriasis, acné. Pedimos a la población que se acerque a mostrar particularmente este tipo de lesiones. Claro, es una campaña gratuita además, ¿no? Es una campaña gratuita, esta es la campaña ya número 20. Yo recordaba ayer que en San Carlos hace 14 años que la hago, como todos los años, ¿no es cierto? Siempre elijo un día, que eso también es importante aclarar, porque puede haber personas que les interesa hacerse ver una mancha o un lunar y el viernes no pueden. Yo acá elegí el viernes, la campaña es de toda la semana, de lunes a viernes. Después, si querés, podemos pasar la página web o el 0800 para que puedan revisar los pacientes que no pueden el viernes, los otros centros o hospitales adheridos a la campaña para que puedan acercarse a Santa Fe, Rosario o otros lugares. La importancia es la prevención, ¿no? Como decíamos, el cáncer de piel, si uno tiene estas precauciones de hacerse este chequeo que es muy simple, detectarse a tiempo es 100% curable. Exacto, sí, eso es lo importante de las campañas, justamente. No es la idea detectar el tumor, sino las lesiones precursoras del tumor y evitar que ese paciente después tenga que sacarse, ¿no es cierto?, una lesión tumoral. Por eso, volvemos a hacer hincapié en todas las lesiones precancerosas o precursoras del tumor, que serían los lunares, como dijimos, que cambian o esas pequeñas ulceritas o llaguitas en la cara, en las manos, en el escote, en las orejas, en los labios, en zonas expuestas al sol que no cicatrizan o verruguitas o lesiones que aparecen de la nada y que no se van. Claro. ¿Hay alguna franja etaria que es la más vulnerable o esta es una campaña que, bueno, obviamente tienen que asistir tanto hombres como mujeres, niños, adultos? En realidad tienen que existir, tienen que asistir todas las franjas horarias, porque a lo mejor en el adulto es más frecuente que encontremos los tumores que tienen que ver con la exposición solar, pero en los chicos lo que hacemos es hincapié en los lunares, porque hay melanomas, lamentablemente, que se detectan en chicos menores de 10 años y no hay lesiones tumorales que tienen que ver el sol en menores de 10 años. Es muy raro, excepto que tengan enfermedades ya genéticas que están predispuestos a tener cánceres de piel a temprana edad, pero no es lo más común. Claro. Por eso invitamos a toda la población. Algunos serán para mostrar lunares, como los más pequeños, y otros serán para lesiones precancerosas o cancerosas, que tiene que ver la exposición reiterada al sol. Bien. ¿Viernes 22 entonces en qué horario? Viernes 22 de noviembre en el Sanco de San Carlos, desde las 8 hasta las 14 horas.